¡Hola amigos! En este video te voy a enseñar cómo hacer estas hermosas esferas lindas y originales para que tu árbol sea único. Para todos los modelos vas a necesitar esferas de bisel, listón súper delgado o hilo dorado, capuchones como esferas y para este modelo en especial vamos a usar pomponcitos minis de colores. Para el primer modelo lo único que hay que hacer es poner un poco de silicón caliente e ir pegando los pomponcitos sin un orden en específico. ¡Gracias! Cubre así toda la esfera dejando un pedacito libre para el capuchoncito. ¿Qué es éste? Mira, te lo enseño para que lo veas bien. Ahora toma tu listón y corta un tramo suficiente que te alcance para colgar tu esferita en el árbol. Yo me equivoqué pero el chiste es meter el listón en el capuchón y anudarlo. Y después de eso ya lo puedes pegar a la esfera. Y listo, ya tienes el primer modelo, una esfera de pompones. Para el segundo modelo en lugar de pompones vas a necesitar lentejuelas gigantes. Lo que tienes que hacer es pegarlas una sobre otra para que parezcan escamas. Empieza desde la parte de abajo con cuatro lentejuelas y poco a poco ve subiendo y agregando más en cada ronda. Durante el proceso ten cuidado ya que el material es muy delgado y podrías quemarte. Música 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 Y para terminar repite los pasos del listón y el capuchón para colgar tu esferita. Música Y con eso habrás terminado el segundo modelo. Música Y chachachachán. Música Para el modelo de unicornio vas a necesitar lentejuelas tornasol, pompones y foomis abrillantado y negro. Música Música Lo primero que hay que hacer es pegar una a una las lentejuelas a la esfera. Música Recuerda tener cuidado porque el material es muy pequeño y te puedes quemar. Música 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 Gracias por ver el video. Ahora enfome abrillantado marca un cuarto de círculo para después recortarlo y formar un cono. Y en fomi blanco traza un par de triángulos gorditos que serán las orejas. Una vez recortados, usa los de plantilla para marcar unas mini orejas en el fomi abrillantado. Forma las orejas y pega todo a la esfera. Música Y llegó la hora de trabajar con los pompones. Con ellos hay que formar el copete del unicornio pegándolos uno por uno sin orden de color. Ten en cuenta que hay que formar un triangulito hacia donde va a estar su carita. Música Ahora traza y corta unos ojitos lindos. Estos son como el sombrerito de la ñ y pégalos en su lugar. Música Para terminar, corta un tramito de listón o hilo dorado y mete un poco de silicón en la punta del cuernito y pégalo ahí. De ahí se va a colgar tu esfera. Música Y listo, ya terminaste el último modelo. Espero que te haya servido este tutorial. Si fue así, suscríbete, regálame un like y pícale a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Te espero en mis streams diarios en Facebook y en mis otras redes sociales. No te pierdas todos los videos del maratón navideño. Yo soy Vania y nos vemos. ¡Chao! Música 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 Música